Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Al inicio participé en el casting vía virtual de audiciones, en el cual fueron más de 20 personas concursantes Logré entrar a la competencia, desde ahí me felicitaron por mi increíble voz Fueron 4 meses de competencia, el cual requiere de mucho trabajo y tiempo Pero al final se logró el objetivo que es ganar y representar a Tazisco Sí, mis padres siempre me apoyaron, estuvieron conmigo todo el tiempo Pues me siento muy emocionada y feliz Siempre todo satisfecha porque di lo mejor de mí para representar No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo se pierde en el olvido No, no queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo se pierde en el olvido No, no, oh Este fue una organización muy buena Me gustó mucho la competencia y espero volver a participar Bueno, interpreté de diversos tipos de géneros Incluso hubo en vivo acompañada con mariachis Que fue la semifinal Este triunfo se lo dedico especialmente a Dios A mis padres y a las personas que siempre me apoyan en las distintas redes sociales Que creías que te iba a perdonar Que me iba a olvidar del daño que me hiciste Pero no, pues ya ves que no es así Ya no haces falta aquí Así es que puedes irte Agradezco a mis maestros, a mis padres, a los organizadores del evento, a Canal Multivision y a todas las personas que me apoyan siempre No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrado con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi